Mi motivo como reina de la afrodescendencia es motivar a los estudiantes a que se acepten como son, con su cabello. Ya sea que sea un rolo más aguadito que el otro, no importa el nivel del colocho, que se lo acepten porque belleza no es la piel clara o el cabello lacio. Lo que te hace bonito es la confianza. Afro significa Afrodescendientes Organizados Salvadoreños y somos una fundación que luchamos por el reconocimiento de la población afrodescendiente en El Salvador. Bueno, Afros realiza diversos talleres y exposiciones de pintura con el fin de promover la afrodescendencia y disminuir la discriminación racial hacia la población. Y también que podamos obtener el reconocimiento. Y Afros tenemos unos proyectos, talleres que también hacemos con jóvenes para que se vayan alimentando la mente de que no solo está el eurocentrismo que nos metieron en las escuelas, sino que está en la otra tercera raíz. Esto del racismo y la discriminación tiene siglos de existencia a partir de la llegada de los colonizadores españoles y de todo lo que sucedió en ese periodo colonial, en el periodo de la esclavitud. Y eso ha quedado hasta nuestros días. Se ha negado, se ha invisibilizado, se ha borrado o se ha tratado de borrar de la historia el legado africano a través de la cultura, a través de la música, de la comida, de las palabras que utilizamos cotidianamente. Pero las situaciones de racismo están ahí. Visibilizar estos temas permiten que las niñas y los niños puedan tener su cabello natural, su cabello colocho, su cabello afro, sin que les restrinjan en las escuelas que puedan acceder a la educación. Se escuchan muchos comentarios en las escuelas que los cabellos afros son informales, son feos, son sucios y es por eso que Afros trabaja en contra de eso. El motivo por el cual nació Afros es que la abuela de nuestra compañera Ana Yensi, hace muchos años, hace 80 años, no tuvo ese acceso a la educación porque fue víctima de racismo y discriminación en la escuela donde ella estudiaba. Sí, había dos niñas que me pegaban y me decían, negra fea, negra, me decían. Y como yo estaba pequeña, no les decían nada yo, solo ellas ya más grandes que mí y no les decían nada yo. Y entonces, pero yo no peleaba, yo no peleaba con ellas, me trataban así, pero yo no. Bueno, primero, primero me quedé, ya no seguí. ¿Cómo me dijo usted que si hubiera estudiado, me dijo un día, quería hacer qué? Usted me dijo, ay, yo si hubiera estudiado, ¿y hubiera agarrado qué? Ah, hubiera sido profesora, hubiera estudiado, ya he sido profesora. Porque así no nos sentimos así, ¿verdad? ¿No te sentís malte? Ajá. O sea, si apareces el cliente igual que vos, te sentís súper feliz porque hay alguien igual que vos. Ajá, se siente una emoción de ver que algo se parece bastante a ti en la caricatura que tanto te gusta. Yo considero que eso es algo que impacta a los niños y que ella lo dijo, se sienten muy felices y lo hemos vivido con la sirenita. Por ejemplo, yo que he sido fan de la sirenita, yo la vi blanca. Entonces, claro, cuando dijeron, va a salir la sirenita, afrodescendiente, se generó un montón de críticas en las redes sociales. Pero yo me sentí muy feliz, yo como adulta, ¿verdad? Me sentí feliz. Y ahora los niños, vi cómo los niños en el mundo gritaron y decían, hay alguien que se parece a mí. ¿Qué son las historias de la televisión? De una manera más lúdica, para que los niños, pues, digamos, tienen textos muy cortos. Entonces, para los niños que están comenzando con la lectura, esto puede ser algo apropiado, ya que tienen, pues, poco texto, ¿no? Entonces, pero aún así estamos hablando de la discriminación. No importa si vas con el pelo suelto, amarrado, con bolitas, no importa. O sea, el pelo no importa. Lo que importa es la persona, este, como es, así, así es. No importa si es su pelo liso, si es colochito, si es morenito, chelito, este, como es abrigueño, no importa.